Y aquí estamos, bienvenidos... Uy, la luz, un poquito más... Ahí se ve mejor... Ah, no cambia... Ah, pues qué poquita diferencia... Bueno, da igual, aquí estamos... ¡Bienvenidos! Vamos a comenzar... ¡No te muevas, un Hunter! Ahí lo pone así como... Como que está con la porra... Y no le salen bien las palabras... Chicos, hoy vamos a jugar... Empezando con el 1, Brickline, y luego continuaremos... También un poquito más del 1, para pasar al 2... Vamos a ir variando... Hoy quiero hacer sí o sí el Tank Challenge... Así que preparaos mentalmente para el Tank Challenge también... Que va a estar muy chido, muy divertido... ¿Vale? Sí, ya sabéis que ahí nos zurran porque salen de todo... Nos salen infectados normales, infectados especiales... Los tanks... Y encima con la vida subida... Así que... Y corren más con el fuego... O sea, el Tank Challenge difícil, complicado... Porque se nos... Bueno, complicado... Dejémoslo así... Tank Challenge complicado como siempre... A lo loco y todo lo que he dicho... Nos vemos en el canal de la descripción... No me enrollo más porque si no me pongo aquí un ratito... Y subimos el vídeo un poquito más largo... Pero ya, ¿verdad? Queremos jugar... Así que como queremos jugar... Nos vemos en unos minutos... En Alex Subaru, Ciencia y Tecnología... Que lo tenéis en la descripción, el enlace... Hasta ahorita, familia... Chao... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!